Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el Club Infanta se cumplirá el primer torneo municipal de ajedrez. Sí señor, vamos a realizar el primer torneo de este año de ajedrez municipal, donde van a participar los niños del Club Infanta, de Cafaba, del Colegio El Rosario y toda la comunidad Barrancarme. Son cuatro las categorías y el sistema será suizo. La invitación es abierta. Bueno, el evento contará con las categorías sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y una sub-16. Vamos a jugar seis rondas, donde cada va a ser torneo suizo, sistema suizo, y va a ser con un límite de tiempo de 15 minutos. El deporte ciencia cada día toma más fuerza en el puerto petrolero. En el ajedrez Barrancarme vuelve a tomar fuerza con estos apoyos que tenemos gracias al Club Infanta, gracias a Cafaba, y enviándole la invitación a toda la comunidad de Barrancarme para que asista a estos torneos. Claro, la invitación también es a la comunidad de Barrancarme, a los colegios, que es donde se practica el deporte ciencia, que la invitación es a que se acerquen al Club Infanta, a este evento municipal, y todos podamos participar. La idea de este municipal de ajedrez es ir fogueando los tableros de nuestra ciudad para eventos departamentales y nacionales. Y el propósito que tiene como en sí el Club Infanta también es que nuestros niños participen y cojan experiencia para participar en torneos nacionales y departamentales. La premiación será el 80% de lo recaudado por motivo de inscripción.